Cuando listo viejo de brazos salientes que parten el muro junto al ventana Parece que quieres elevarte al cielo y en tu tesón suelo te siento llorar Yo que sé tu historia cual pocos la saben porque en vano quieren tu brillo soltar Vine hasta la calle donde tú alumbraba cuando yo era joven y aprendí a cantar Cuando listo viejo del barrio portenio ya no tienes amor, ya no tienes dueño Solo tienes ansia de apurar la vida con grande una herida Cuando el tiempo se abrió Bajo los reflejos de su cecita, tu carta se crita con tierna paz Me hablaban temblando de un cariño eterno que al correr del tiempo por otro olvido Y por eso comparo tu vida y la mía, la misma amargura nos mata a los dos Los dos somos viejos, ya nada nos queda, tú no tienes vida, yo no tengo amor Hoy la misma pena de encontrarte solo es lo que yo siento con igual dolor Desde que en la calle de mi bien perdido se ha empañado el cielo de mi corazón Hoy la misma que nos queda, todo que nos queda gezca Gracias.